Ok, tío, necesito comer No me... Un puto cerdo a dos patas, tío ¿Quién co... Ah, ah, seguro que fue idea de Vegetta Meter un cerdo con dos patas, tío Meter un cerdo Que van dando a dos patas, tío Seguro que fue la brillante idea De señor Vegetta Meter eso, sí, sí, metamos esto, será divertido Claro, claro Como tú no robas casas, como tú estás todo el día En tu casita Decorando Que venudo pirata, todo el día decorando, macho Nunca haciendo nada ilegal Todo el día decorando Miradme todos, he puesto una pared morada Y la otra también un poquito más morada Pero menos morada